6 de la mañana, 6 de la mañana todavía con 58 minutos, está llevando Miguel Acuña desde la comuna de Independencia, Miguel adelante. ¿Cómo estás Polo? Buenos días, Santo Dumón, con Independencia, se está registrando este incendio que nos está mostrando Lucho Muñoz en las imágenes. Se trata de un local comercial que comenzó a arder violentamente, pero las llamas que comenzaron a afectar la parte superior de este inmueble avanzaron hacia un hotel que se encuentra contigua a esta propiedad, contigua a esta propiedad, un hotel hospedaje. Estamos muy cerca, para la gente que conoce esta zona del hospital o la clínica de la Universidad de Chile, el hospital J. Aguirre, y estas personas que se encontraban al interior de este hotel tuvieron que ser evacuadas, son pacientes que llegan los días anteriores para poder realizar las atenciones médicas en este centro asistencial. Está trabajando, está trabajando varias decenas de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ya se encuentra controlada la emergencia, pero por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que las llamas todavía siguen afectando y pueden perfectamente tomar la otra propiedad. Bomberos se encuentra en la parte superior, no hay personas lesionadas hasta este instante, pero han tenido que ser rescatadas estas personas, estos pacientes, desde el interior de este hotel. Por supuesto, el tránsito se encuentra completamente cortado en este punto y se siguen desarrollando las labores por parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago con arriesgadas maniobras, como por ejemplo la que está realizando ese voluntario que se encuentra en el segundo piso que ustedes están observando en estos momentos, para poder justamente aplacar las llamas que observábamos hace pocos instantes en ese lugar. Vamos a ver si podemos conversar con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que se encuentra muy brevemente, estamos al aire, ¿de qué se trata la emergencia, por favor? Local comercial abandonado, que tomó un poco allá en el hotel, el restaurante, pero ya se encuentra controlado, los límites están delimitados, no hay propagación hacia las demás propiedades. Tuvieron que evacuar a los pasajeros del hotel, ¿no? Así es, pero ya no hay nadie, están todos a resguardo, no hay problema. Tengo que seguir mi labor. Ok, ahí estaba entonces, conversando con nosotros, el comandante, el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que está coordinando, por supuesto, la labor de sus hombres y mujeres, que están trabajando hasta ahora en la extinción de este incidente, que como decía, se encuentra controlado, pero que todavía, por supuesto, provoca trabajo para los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ahora tienen que trabajar en la remoción de escombros y principalmente después trabajar en las causas de este siniestro. Vamos a avanzar, vamos a conversar con Carabineros, que tiene que haber estado a cargo de lo que fue la sacada, la salida de estos pacientes, como está Capitán, Capitán Araya. Buenos días, ustedes estuvieron a cargo de sacar a la gente, ¿cómo fue esa situación? ¿Cuántas personas salieron del hotel? Mire, hasta el momento salieron personas, alrededor de 10 personas que estaban en el hospedaje. La verdad es que no hay personas lesionadas, el incendio se originó en el sector de al lado, al parecer. Eso son cosas que está investigando Bomberos, en realidad. Y, como les dije, no hay personas lesionadas, pero sí se evacuó tranquilamente, personal, la misma gente de los peajes evacuó rápidamente a la gente. Así que... ¿Tránsito totalmente cortado por...? Independencia, habilitado completamente. Está un poco más lento, obviamente, por la función de Bomberos. ¿Es una persona importante para las personas que transitan, los vehículos que transitan por la Avenida La Paz y... Por la Avenida La Paz y Independencia, Santo Dumont no se encuentra con tránsito. Pero está totalmente cortado debido a los trabajos del personal de Bomberos. Independencia, Santo Dumont sí que se invita a la gente, obviamente, a buscar alternativas. Viva Fete, Independencia, Recoleta, alternativas para no transitar por la cercanía de Santo Dumont. Ok, muchas gracias, Capitán. Entonces, carabineros, también dando cuenta del trabajo que desarrollaron ellos con la evacuación de las personas que salieron de este hotel, hotel hospedaje, así se llama. Y repetir que este es un local abandonado, Capitán, ¿cierto? Al parecer sí, porque no hay cosas en el interior y no hay personas tampoco. Así que puede ser... Estaba abandonado y eso se propagó hacia el sector de al lado. Ok, muchas gracias. Ahí estaba la palabra del Capitán, entonces, dando cuenta de la situación de este inmueble que al parecer se encontraría abandonado. Y es en ese lugar en donde se habrían iniciado las llamas. Se continúa con el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder terminar ya definitivamente con esta emergencia. Mientras que las personas que estaban o que fueron evacuadas hace algunos minutos ingresaron al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se le está dando alojamiento por el momento porque hace mucho frío hasta ahora en la capital. Y por supuesto eso trae consigo que podrían haber tenido una situación peor de salud. Y fueron llevados hacia el interior de este centro médico. Nosotros continuamos acá y por supuesto cualquier novedad que surja se las informamos en nuestro siguiente reporte policial. Pero por el momento Bomberos de Santiago, Bomberos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, siguen trabajando para terminar definitivamente con esta emergencia. Miguel Acuña entonces con la noticia de último momento. Volvemos contigo en cualquier minuto, Miguel. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Con estas imágenes nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias aquí a TV3 AM.